Amistad Pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia ni disconfianza Y quedas en mi corazón ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abra bien los brazos Mándame un aviso No te quema duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el vuelo Que llegue con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mi No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Yo también viviré Así son sin veras como tú Y yo Sabes tú Que jamás terminarán Oh Que en cada sitio que esté Poder en cada sitio que esté En las cosas que vives Yo también viviré Que en cada sitio que estés Y en cada sitio que estés, tú me llevas contigo dentro del corazón Y en cada sitio que estés, nos juntaremos unidos Uno en brazos, el otro es el destino Y en cada sitio que estés, tú me llevas contigo dentro del corazón Y en cada sitio que estés, tú me llevas contigo dentro del corazón Música 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 Recuerdo que cuando pequeño lloré cuando llegué al colegio No quería que mi madre y mi padre me dejaran solo aquí Y poco a poco fui creciendo y mis amigos conociendo Hoy también voy a llorar porque voy dejando atrás Cada momento vivido junto a mis amigos los voy a extrañar Hoy también voy a llorar porque voy dejando atrás Cada momento vivido junto a mis amigos los voy a extrañar Quiero que un pacto hoy firmemos Que aunque todos estemos lejos Nos volvamos a ver y jamás nos olvidemos Tantos momentos Que vivimos tantos momentos Tantas peleas y arrepentimientos Tantos recuerdos que jamás se borrarán Hoy también voy a llorar porque voy dejando atrás Hoy también voy a llorar porque voy dejando atrás Tantos momentos vividos junto a mis amigos los voy a extrañar Y junto a mis amigos los voy a extrañar